Buenos días, comenzamos el segundo día de las jornadas, las decimonovenas jornadas GVSIG con una ponencia continuando con GVSIG Online, dentro de la SUI GVSIG, GVSIG Online y el nuevo Frontend, concretamente mejoras en GVSIG Online a través del nuevo Frontend que nos va a dar Amparo Cisneros, Descolab y la asociación GVSIG. Amparo, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias Mario. Buenos días a todos y bueno, vamos a hablar justamente como Mario ya ha comentado, os vamos a mostrar todos los avances que hemos hecho relacionados al nuevo Frontend. Voy a compartiros pantalla para presentaros. Vamos allá. Muy bien, vamos a empezar a hablar justamente un poco. Me imagino que muchos de vosotros ya conocéis es nuestra herramienta GVSIG Online y bueno, voy a hacer un pequeño retroceso para que entendáis cómo funciona el antiguo visor y qué mejoras hemos aplicado en el nuevo y cómo se visualiza actualmente. Aquí tenéis un ejemplo de cómo funciona el antiguo visor, que es el visor que hemos estado trabajando y que llevamos en él todo este tiempo y bueno, como veis, quien no lo conozca, pues tenemos del lado izquierdo lo que se denominaría el TOC justamente aquí, que es la tabla de contenidos con las capas y los grupos de capas. También contiene las capas base y bueno, luego tenemos lo que sería el mapa, que está compuesto por la escala gráfica, las coordenadas, el localizador, las diferentes herramientas de zoom y también de consulta y luego pues tenemos en la parte superior, tenemos lo que sería, por ejemplo, un buscador, tenemos también la barra de herramientas con todas las herramientas disponibles, como, pues, por ejemplo, imprimir, consultar, importar archivos de tipo vectorial, importar también, o por lo menos conectarnos a servicios de tipo WMS, WFS, dibujar también en el mapa, herramientas de medida, herramientas también de dibujo y bueno. Como veis, lo que sería en la tabla de contenidos, o también denominado TOC, aparte de lo que sería el menú de las capas donde están, como ya he comentado, los diferentes grupos de capas, capas base y todas las capas que componen el proyecto, también tenemos en la segunda pestaña lo que se referiría a la leyenda. Por otro lado, también tenemos lo referente a la información alfanumérica, que es cuando hacemos utilización del tono de información, hacemos clic en el mapa, nos da la información correspondiente a ese punto y bueno, aquí vais teniendo justamente lo que se compone en cada una de las capas. En cada una de las capas podemos acceder a lo que sería la tabla de atributos, como podéis ver aquí, también a la edición de la capa, también se puede activar y desactivar esa capa y bueno, pues todo lo que haya relacionado a esa capa, si tiene metadatos se pueden consultar a partir de ese botón, la opacidad, el swipe, que es la transparencia y bueno, cambiar por ejemplo la leyenda, etc, 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 ¿vale? Bueno, pues esto sería lo que sería el antiguo visor con el que hemos estado trabajando y ahora os vamos a presentar lo que sería el nuevo visor. Esta es una pequeña introducción que ahora os lo voy a enseñar in situ, ¿vale? En uno de los proyectos que tenemos y bueno, como podéis ver, ya tiene un visual bastante diferente. Tenemos el panel de contenidos o el TOC del lado también izquierdo, que está compuesto por el menú de capas con sus diferentes grupos de capas y sus capas con cada una de sus características, pero como veis el menú del mapa es un poco diferente. Tenemos en la parte inferior lo que sería el zoom y la localización de nuestra posición, una escala gráfica y la longitud y latitud. Luego, las herramientas, a diferencia del antiguo visor, quedan en la parte superior derecha. Tenemos algunas de ellas ya desarrolladas, ahora las enseñaré. Y a diferencia del otro visor, antiguamente las capas base quedaban dentro del menú del TOC. Actualmente quedan a partir de este botón. Bueno, vamos a verlo in situ, que siempre se entienden mucho mejor las cosas. Este es un proyecto que desarrollamos para justamente mostrar lo que sería la Poseidonia, que es una alga que está aquí en la zona del Mediterráneo, en concreto dentro de la comunidad valenciana. Y bueno, como veis, esto sería el nuevo frontend. El nuevo frontend, como ya he comentado, tenemos lo que sería el menú del zoom. Este es de localización, de posición actual. Aquí tenemos una escala gráfica y aquí tenemos la latitud y longitud, que a medida que nos vamos posicionando dentro del mapa, nos va cambiándose la longitud y latitud. En la parte superior tenemos lo que serían las herramientas que tenemos actualmente. Ahora mostraré una por una, que es una gran diferencia. Y en este botón de aquí, que esto es una de las cosas que hemos cambiado, es justamente están todas las capas base disponibles. ¿Veis? Actualmente estamos ahora mismo con OpenStreetMap, pero podríamos irnos, por ejemplo, a CartoCiudad, en la imagen de Sentinel 2, mostrar también sin capa o como se prefiera. ¿Vale? Bueno, voy a dejar OpenStreetMap de fondo. ¿Veis? Aquí me está localizando donde estoy actualmente. Y, bueno, esto sería un poco de forma general lo que tenemos en el menú del mapa. Entonces, ya veis, una gran diferencia es justamente este tema de capas base. Ahora está situado en este botón dentro del mapa. ¿Vale? En la parte superior, más o menos en el medio. Aquí tenemos lo que sería la tabla de contenidos, que está compuesto justamente por grupos de capas, que cada grupo de capas tiene sus diferentes capas. ¿Vale? Actualmente, pues, por ejemplo, vamos a activar la capa de Praderas de Poseidonia. Si abro el menú, veremos que justamente dentro del menú están posicionadas también de una forma diferente lo que serían todas las características que tiene cada una de las capas. Lo primero de todo deciros que también, igual que el anterior, cuando tenemos, por ejemplo, dos capas activadas, tenemos esta posibilidad de arrastrar por encima, ¿vale? Que esto también estaba en el antiguo visor y de posicionar esa capa por encima. ¿Vale? Bueno, vamos a ver un poco qué es lo que compone cada uno del menú de las capas. De forma general, podemos ver que de entrada ya vemos que la leyenda aparece directamente justamente aquí, ¿vale? Si existe más de una leyenda, nos aparecerá un menú que se puede hacer clic y seleccionar otras leyendas, ¿vale? Donde nos pondrá el nombre y, digamos, toda la información correspondiente a la leyenda que se está consultando. De entrada también vemos estas dos mismas opciones que tenemos opacidad, que sería transparencia, y la cortina, que era lo que antiguamente en otro visor le llamábamos de swipe, que se puede mover la cortina hacia la derecha, hacia la derecha, sí, o hacia la izquierda, ¿vale? Muy bien. Cosas que tienen diferencias que tenemos ante el antiguo visor. Bueno, de entrada, en este caso, tenemos la posibilidad también de descargar y en este caso tenemos en formato CSV y en formato Shape. Luego, la tabla de atributos. Como veis, bueno, antes nos aparecía justamente la parte inferior, ahora nos va a aparecer aquí en el menú, se puede jugar con ella, posicionarla donde necesitemos. Y, bueno, grandes diferencias. Ahora, por ejemplo, hacer clic encima nos va justamente a cargar esa selección y nos va a llevar dentro de lo que sería el mapa, donde estamos seleccionando la tabla de atributos, nos va a hacer un zoom justamente a esa selección, como podéis ver. La puedo minimizar y veis directamente me muestra la selección que he hecho en la tabla de forma automática. Antiguamente, en el antiguo visor, seleccionabas lo que sería esa consulta que querías hacer dentro de la tabla de atributos y tenías que utilizar el botón de zoom a selección para poder consultar. Ahora directamente no. Cuando seleccionas directamente la tabla, te lleva al zoom deseado. Otra diferencia bastante importante es que antiguamente, en el antiguo visor, utilizábamos el botón de información que estaba situado en un menú aquí en el lateral para, utilizábamos ese botón de info para poder consultar la información. Y ahora, simplemente haciendo clic en el mapa, nos va a dar directamente los detalles de esa consulta. Pues, en este caso, nos está diciendo qué tipo de especie es la que acabo de consultar. También el sistema nos permite justamente copiar las coordenadas al portapapeles o directamente nos permite también abrir justamente esta localización en el Google Maps, que también es una mejora bastante considerable. Entonces, simplemente a través de un clic en la tabla de atributos, nos posiciona en el mapa y simplemente a través de un clic, cualquier consulta que queramos realizar dentro de las capas que estén activadas, nos va a dar la información correspondiente. La tabla de atributos ahora, si hago, por ejemplo, utilizo este botón, también me va a seleccionar todo lo que esté dentro de la primera página. Voy a minimizar aquí. Veis que aparece en un color rosado y todo lo que he seleccionado dentro de la primera página, me la ha seleccionado en el mapa y yo simplemente haciendo un clic encima, pues, me daría la información correspondiente. ¿Vale? Que en este caso, pues, sería las mismas. Muy bien, más cosas. Bueno, aquí de seleccionar simplemente haciendo clic, como veis ya me lo he seleccionado directamente también del mapa y, bueno, aquí también lo mismo. Igual que el anterior, nos muestra, podemos seleccionar cuánto resulta, nos puede mostrar por página. Por defecto siempre vienen 10, pero se pueden seleccionar, pues, todos estos. También lo mismo como anteriormente, se puede ir pasando página a página, ¿vale? Se implementa a través de atrás y delante y nos muestra todos los registros que hay en la tabla. Luego, más cosas. Por ejemplo, nos podemos también seleccionar y bajar la información también en formato, por ejemplo, Excel en formato CSV. Podemos utilizar también el botón de zoom a la selección cuando hay muchas marcadas y también el botón de limpiar la selección, ¿vale? Que esto también estaba antiguamente en el antiguo visor. Más cosas. Aquí tenemos el botón de zoom a la capa, que obviamente, como la capa envuelve todo lo que sería la comunidad valenciana, pues, nos hace un zoom mayor. Y luego, una de las grandes novedades que tenemos es respecto al tema de los filtros. Esto es bastante interesante porque ahora el filtro está separado de lo que sería la tabla de atributos, aunque están unidos, como veis aquí, porque pone tabla de atributos. Cosas que hemos hecho. Pues, bueno, se pueden crear grupos de consulta y también diferentes condiciones. Vamos a testear, vamos a, por ejemplo, buscar una especie con un operador. ¿Veis? Ahora tenemos, por ejemplo, nuevos operadores que incluyen like y que es igual y que no es igual. También tenemos el de not y también an y or. Por ejemplo, le voy a poner que me busque todo lo que he relacionado a este tipo de especie, que sea igual a este tipo de especie. ¿Ves? Me aplica el filtro y me dice que hay 593 registros encontrados. Yo puedo, por ejemplo, crear múltiples nuevas condiciones adicionando, por ejemplo, el botón and y crear una nueva condición y ahí seleccionar y hacer un filtro mucho más específico. Si quisiese consultar todo lo que me ha filtrado, simplemente me iré a la tabla de atributos y aquí en la tabla de atributos me habrá filtrado justamente todos los registros relacionados con, en este caso, con la especie de posidonia oceánica. ¿Vale? Que aquí podría, por ejemplo, mostrar muchos más, hasta 500, por ejemplo, hasta 1.000 y seleccionarlos todos y ver dónde están posicionados dentro de toda la comunidad valenciana. Entonces, bueno, este filtro es mucho más intuitivo, te relaciona, primero te filtra a partir de aquí y luego nos filtra a partir de la tabla de atributos, se puede consultar toda la información. ¿Vale? Luego simplemente haremos quitar el filtro y podemos consultar de nuevo cualquier filtro que esté seleccionado. De hecho, cuando aplicamos uno de los filtros, voy a volver a filtrar, por ejemplo, que sea igual a esta de aquí. En el momento que el filtro está aplicado, ¿veis? Ahora he seleccionado justamente el otro tipo de especie. Veis que aquí en el menú me aparece justamente en color verde, indicándome que hay un filtro aplicado en la tabla. ¿Vale? Que esto es importante. Porque si yo cierro aquí, pues obviamente ya abro la tabla de atributos, me va a mostrarse ante 58 registros, que es los que están filtrados. ¿Cómo lo sé? Porque justamente el botón del filtro avanzado está en color verde, lo que me está indicando que hay un filtro aplicado. ¿Vale? Yo podría crear nuevos grupos y también nuevas condiciones. Voy a quitar el filtro y, bueno, estos serían justamente todas las propiedades de la capa que se han desarrollado y las diferencias que hay con el antiguo visor. Vamos ahora a lo que se refiere justamente al tema de, bueno, aquí hay un botón de buscar capas, que esto es lo que sería en el antiguo visor lo que se referiría al geocoder, que es justamente para buscar localizaciones. ¿Vale? Yo aquí podría digitalizar. En el caso, pues, Valencia, por ejemplo, España. Y, pues, me buscaría dentro de lo que sería esto. ¿Vale? Le voy a poner buscar mostrar datos ampliados. Y me debería, pues, bueno, de mostrar todo lo que se refiere a la comunidad valenciana. ¿Vale? Este geocoder en concreto está, pues, configurado con España. Bueno, ahora mismo. Pero, bueno, se supone que este buscador es justamente para, tiene la misma funcionalidad que un geocoder. Que sería justamente para mostrar la localización. ¿Vale? Poder seleccionarla y que te hiciese zoom directamente en esa zona. Como sería el Google Maps, básicamente. Bueno, vamos ahora a lo que serían todas las herramientas que hay desarrolladas, que se han importado el nuevo visor y las nuevas mejoras que se han aplicado. Respecto al tema, la primera herramienta es el tema de cargar archivos de tipo vectorial. Justamente también nos deja cargar este tipo de archivos de tipo vectorial en formato JSON, en KML o en formato tipo shape, en formato zip. Tú puedes seleccionar dentro de lo que sería, por ejemplo, esto de aquí que tengo de ejemplo. Yo le puedo poner un título que va a aparecer en el top. Farmacias. Estas farmacias son, en el caso de Benicarlo, como veis, me ha aparecido justamente aquí en el menú. ¿Vale? Aquí tengo farmacias y veis que aquí, en esta zona, me han cargado, pues, justamente toda la información en este shape, que es de activo temporal. Con las farmacias de Benicarlo. Bueno, aquí esta información, si apretas F5, desaparece de forma automática porque es un archivo de tipo temporal. Pero, bueno, para que veáis que también, pues, bueno, esta herramienta está también implementada y es una herramienta muy interesante dentro del visor de mapas. La siguiente herramienta que os voy a mostrar es las herramientas de medida. Tenemos medir distancia, medir área y medir ángulo. Por ejemplo, podemos medir una distancia dentro del mapa. Cuando finalizamos, hacemos doble clic y nos mostraría lo que sería justamente esa distancia. ¿Vale? Lo mismo cuando terminamos, se puede borrar y también se puede, por ejemplo, medir áreas. Que nos muestra el área en kilómetros cuadrados. Cuando finalizamos, hacemos doble clic y ahí nos mostraría. Y lo mismo nos haría también con medir ángulo. ¿Vale? Muy bien. Otra de las herramientas sería las de importar capas desde servicios. Bueno, estos servicios pueden configurar previamente en el sistema. Hay algunos que están configurados. Los tipos de servicio que podemos trabajar son de tipo WMS y WFS. Voy a importar, por ejemplo, del camino de Santiago. Me voy a conectar. Esto es una información que viene del IGN. Y, bueno, voy a poner, por ejemplo, caminos del este para que quede bien claro así de entrada. ¿Vale? ¿Veis? Me marca, pues, justamente de la parte de la Comunidad Valenciana todos estos caminos. En el momento que la cargo, me aparece aquí en el menú. Y, como veis, me aparece también su correspondiente leyenda. ¿Vale? Bueno, pues, este tipo de archivos son archivos que también se pueden importar, como ves, de una forma muy sencilla. Y tú también podrías copiar. Estos, por ejemplo, son WMS que están, que se han disponibilizado a partir del panel de control. Pero tú puedes copiar cualquier URL que sea un WMS, copiarlo, pegarlo aquí y consultarlo e importarte la información. Al igual que he hablado que los archivos de tipo vectorial, los archivos de tipo WMS, WFS, también cuando se importan, simplemente a través de refrescar lo que sería el sistema web, desaparecen. ¿Vale? Porque es un archivo de tipo temporal. La siguiente herramienta es la herramienta de link. Esta herramienta, la verdad es que ha sufrido bastantes cambios, a diferencia de las anteriores. Y, bueno, a diferencia de la anterior. ¿Por qué digo esto? Porque ahora veréis que cuando, por ejemplo, voy a introducir un punto, el sistema me dice que le atribuya un nombre y una descripción. Yo le voy a poner punto. En el momento que lo vas a introducir, puedes definir el estilo con el color de línea, el color del relleno y el radio. Vale, le voy a cambiar, por ejemplo, un poco a otro color, ¿vale? El color de la línea y el color del relleno también se lo voy a cambiar. Por ejemplo, aquí o también se puede mover, ¿vale? Se puede elegir también color RGB, en fin. ¿Vale? Le voy a dar a guardar y muy bien, él me va introduciendo. Yo puedo seguir, le voy a dar a guardar y, bueno, puedo seguir. Y incluso a medida que voy introduciendo, el sistema me permite el poder cambiar o modificar. Si yo me voy a tabla de elementos, como veis, a medida que voy introduciendo puntos, me los van nombrando aquí. Y, bueno, me deja en el caso seleccionarlos, incluso poder editar esas propiedades que acabo de crear. Poniéndome, pudiendo modificar, por ejemplo, el radio, el color del relleno. O sea, que ahora es todo absolutamente personalizable. Lo mismo sucedería con las líneas. Si introduzco una línea en el sistema, pues lo mismo. En el momento que termino, hago doble clic y aquí puedo introducir justamente el nombre y definir el estilo con el que quiero dibujar. ¿Vale? El grosor de la línea y el estilo de la línea, si quiero que sea continuo, guión, punto, guión, punto. Le voy a dar a guardar y, como veis, me lo define. Yo puedo seguir, a medida que voy introduciendo cada uno de ellos, el sistema siempre te va a crear uno específico para cada uno de los elementos que estás introduciendo. Voy a ponerle, por ejemplo, le voy a escribir aquí línea 2 y le voy a definir con un estilo diferente. Muy bien. Guardar. Perfecto. Yo, a medida que voy introduciendo cada uno de los elementos que estoy dibujando, la tabla de elementos, veis, como veis, me va apareciendo justamente, se me van introduciendo en esta tabla. Yo podría, como ya he explicado anteriormente, seleccionarla y editar las propiedades de lo que acabo de dibujar. ¿Vale? Cambiándole incluso el nombre o añadiendo una descripción o cambiando el estilo que he definido. Como veis, una diferencia también muy grande y muy importante es que, aparte de las coordenadas, en el caso de los puntos nos ponen las coordenadas. En el caso de las líneas nos mide la longitud que hemos dibujado en el mapa. ¿Vale? Y luego, si dibujamos un polígono, lo mismo. En el momento que terminamos, doble clic, el sistema nos pide introducir un nombre para que lo tengamos identificado después en la tabla y que definamos, por ejemplo, también un estilo. Muy bien. Me voy a guardar y, como veis, me la ha definido. ¿Vale? Si yo ahora hago la tabla de elementos, veréis que me la ha introducido como el polígono y, fijaros, justamente me aparece el área en hectáreas. ¿Vale? Perdón. Entonces, una gran diferencia que hay con el visón antiguo es que, aparte de que puedes definir, no los defines inicialmente, antiguamente se definía inicialmente y luego seguía el mismo patrón para todo. Ahora, tú, cada vez que introduces un nuevo elemento, se puede definir sus propiedades del estilo y luego, si te has equivocado en algo, lo puedes volver a redefinir. Simplemente seleccionando a través de esta tabla, se puede seleccionar y se pueden editar las propiedades. También se puede seleccionar aquí y pedirle que te acerque justamente a línea o, por ejemplo, al polígono que acabo de crear. Le puedo pedir acercar o, incluso, eliminar estos elementos de forma individual. ¿Vale? Que, antiguamente, eso no se podía. Cuando terminabas la herramienta, cerrabas, utilizabas el botón de eliminar y borraba todo. ¿Vale? Ahora yo puedo eliminar, por ejemplo, elemento a elemento si es lo que necesito. Y luego, otra diferencia importante entre el anterior y este, aparte de todo lo que ya he comentado, sería que en tema de puntos nos marca las coordenadas X y Y. En las líneas nos marca la longitud en metros y cuando dibujamos polígonos nos marca también áreas en hectáreas. ¿Vale? Sería una de las grandes diferencias respecto al tema de lo que serían las herramientas de dibujo. Luego, también, otra diferencia con el antiguo es que ahora tenemos círculos que, antiguamente, tampoco teníamos círculos en el viejo visor. Entonces, bueno, ahora se pueden introducir círculos. Lo mismo, se puede definir todo esto, ¿vale? Lo voy a dejar así. Y lo mismo, en el momento que se introduce el círculo, pues, el sistema nos proporciona la posibilidad de editarlo, modificar lo que sería su estilo, acercarnos a él, borrar ese elemento y también nos proporciona el área, ¿vale? Del círculo. Y, por último, una de las cosas que también son importantes es el tema de introducir textos. Se pueden introducir textos en cada uno de los dibujos que se hayan ido creando de forma individual, pudiendo definir su estilo, del color del relleno, de la línea, del grosor de la línea, el tamaño de la fuente, la rotación, etc. ¿Vale? Muy bien. Esto sería una de las grandes, pues, bueno, mejoras que se han hecho dentro de lo que sería el visor nuevo. Todo esto, cuando utilizamos este botón de borrar, pues, simplemente de forma automática el sistema te borra todo y se puede cerrar. También podríamos crearlas y si no utilizamos el botón de borrar, pues, se quedan definidas, se quedan sobrescritas en el mapa, pues, si luego queremos utilizar justamente la herramienta de imprimir para poder imprimir, pues, lo que serían, por ejemplo, esos dibujos que hemos realizado encima del mapa. Bueno, los parámetros de impresión que están definidos ahora, pues, tenemos estos, ¿vale? Que son A3 sin leyenda, A4 apaisado con localizador, A4 apaisado y A3 apaisado. Siempre el título, por defecto, nos importa el título que tiene lo que sería el proyecto, ¿vale? La escala, pues, está, por defecto, te habla de la escala automática, pero el sistema también te permite que selecciones una escala dentro del listado. Y, bueno, tenemos lo que sería la predicción del mapa, que es, en realidad, esto es la predicción que tiene el mapa base. Y luego tendríamos la resolución, que por defecto siempre viene en 96 DPI, pero el sistema también te permite otro tipo de resoluciones. El formato, estos tres tipos de formato y la rotación también. Aquí también hay un aviso legal que se puede rellenar y, bueno, esta herramienta es muy parecida a la herramienta que existía en el viejo visor, ¿vale? Bueno, pues, esto sería, básicamente, todas las herramientas y todas las mejoras que se han implementado. Aparte del visual, hay, pues, eso, ¿no? Muchas mejoras que, bueno, facilitan mucho la consulta al usuario, ¿vale? Partiendo de la base que ya no necesitamos utilizar el botón de información para consultar la información en el mapa. Y, bueno, esta aquí nos llevaría directamente a la lista de proyectos, nos devuelve justamente a la lista de proyectos donde está toda la información, ¿vale? Entonces, bueno, luego hay otras herramientas también relacionadas con el tema de la edición que también se han modificado, que ahora se pueden, pues, editar y, bueno, cuando, por ejemplo, hay varias personas trabajando en la misma capa y si están editando la misma, el mismo elemento, el sistema, pues, te avisa de que una persona ha hecho cambios recientemente y que si se quieren modificar, que si quieres guardar los cambios, te pregunta si tienes seguridad, te muestra lo que tú acabas de hacer y lo último que se ha guardado. Y, bueno, pues, eso es una mejora también para cuando, por ejemplo, hay gente que está trabajando en campo y están haciendo justamente un levantamiento en campo al mismo tiempo, cuando se están modificando datos, pues, que tengas seguridad a la hora de guardarlo. Y, bueno, esto es una de las mejores que también se ha aplicado, ¿vale? Os voy a enseñar también, aparte esto es un proyecto que os he enseñado de Poseidonia, pero, bueno, este nuevo visor se ha aplicado también justamente en Albacete, en el Ayuntamiento de Albacete. Hace poco fue la feria, en septiembre, y, bueno, justamente el visor nuevo se ha aplicado para lo que sería este geoportal denominado como la FEA, ¿vale? Bueno, aquí veis una aplicación práctica, en este caso solamente tienen herramientas de medida, ¿vale? Lista de proyectos, luego tienen aquí el menú de las capas base y aquí tienen justamente el menú de zoom, acerca y dejar y lo que sería la posición actual. Esto se aplicó, como acabo de decir, para la feria y, como veis, aquí se muestra, pues, por ejemplo, todas las fuentes, centros de emergencia, puntos de información, aseos y, bueno, fueron de los primeros, junto con la GVA, que están utilizando este nuevo visor, en el cual seguimos trabajando, pero, bueno, como veis un poco el resultado visualmente ha quedado muy bonito y, bueno, es una de las aplicaciones que ya están en uso y podéis consultar dentro de lo que sería la ID del Ayuntamiento de Albacete, pues, se puede consultar justamente lo que sería este nuevo visor, ¿vale? Aquí, como veis, pues, eso, una de las grandes diferencias es que ya no necesito irme el botón de info, activarlo y consultar, sino que simplemente, a través de hacer un clic encima del mapa, directamente el sistema me proporciona la información que deseo consultar. Y, bueno, la verdad es que ha quedado muy bonito. Así que, nada, espero que os haya gustado la presentación y, bueno, para cualquier consulta podéis preguntar. Estamos a disposición. Y si hay alguna duda, pues, este es el momento para preguntar. Gracias, Amparo. A ver si está el chat disponible, si tenéis alguna cuestión sobre el nuevo frontend, podéis preguntar en el chat. Y si no, pues, eso, tenéis los proyectos que ha mostrado Amparo, son, por ejemplo, el de Albacete es público, el proyecto de feria es público, se puede consultar. Y podéis ver las diferencias con el resto de visores que aún están con el frontend actual, ¿vale? Y podéis ver esas diferencias. Y si no, cualquier, de todas formas, como el vídeo se va a grabar, estará disponible en el canal de YouTube de GVSIG, también en la web de las jornadas. Si tenéis alguna duda después, pues, podéis preguntar a través de la cuenta de info.gvsig.com, que es la cuenta del proyecto. Cualquier duda que tengáis sobre implementación de GVSIG online, etcétera, podéis preguntar a través de la cuenta del proyecto. ¿Os parece que no hay preguntas? Muchas gracias, Amparo. Gracias a todos los asistentes. Y nos vemos en la siguiente ponencia dentro de una media hora. También con novedades, en este caso, sobre GVSIG desktop. Y generar informes a partir de plantillas de mapas, ¿vale? Los informes de forma para usuario, no como para desarrollador, que eran los informes anteriores que había. La verdad es que es una ponencia muy, os servirá bastante en el trabajo del día a día. Entonces, gracias a todos y nos vemos en la siguiente. Gracias.